¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta nueva temporada Brutal Sword Porque cuando vosotros estéis viendo este vídeo Ya habrá salido esta nueva temporada para todas las plataformas Disponible, completamente gratis, va a asfaltar ya Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar Sobre el armamento de este nuevo agente Este nuevo operador llamado Grimm Que como ya sabéis, llega para esta temporada Brutal Sword Como nuevo atacante Y vamos a hablar en este vídeo sobre El armamento que yo creo que se va a utilizar más Y que recomiendo que utilicéis Sobre todo al principio, para testear Porque luego a lo mejor, yo que sé Los profesionales, más gente o lo que sea Empiezan a utilizar otro tipo de utilidad Otro tipo de armamento Oye, que a lo mejor sale un combo que flipas Con la escopeta pistola Y dentro de un mes o dentro de dos meses Y nos cambiamos todos Pero os voy a enseñar cuál es el armamento estándar Que yo creo que debéis de utilizar con este personaje Para, en este caso, empezar a jugar con él ¿Vale? Así que bueno Principalmente, vamos a ver un poco el armamento Que armas tiene y demás Tiene como arma principal Vamos a probarlas ahora En campo de entrenamiento ¿Vale? En el campo de tiro Para que veáis Pues el funcionamiento de cada una de ellas ¿Vale? Bueno, por lo menos de las principales ¿Vale? Tenemos, en este caso El fusil de asalto 552 La comando de este arma Que también la tiene Iku en ataque Un arma que es realmente Muy pero que muy buena Un fusil de asalto Que tampoco tiene un retroceso Muy pero que muy amplio Recordar Que con todo esto De los nuevos retrocesos Pues a lo mejor notáis Que si Que bueno Que tiene un pelín más De retroceso de lo normal Pero es Por todo esto Del tema del nuevo retroceso Aunque Como bien podéis ver Tiene 30 balas Tampoco vais a notarlo mucho Luego el tema del nuevo retroceso No sé si os acordáis Era por el tema De que tú Si yo que sé Tenías un arma que tuviese Ciento y pico balas Y tiras esas 100 balas del tirón Obviamente cuando vayas Por la bala 65 Pues vas a notar Como el retroceso Es mucho más agresivo Que cuando Vas por la bala 15 ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así que realmente En un fusil de asalto De 30 balas No lo vamos a notar Realmente mucho ¿Vale? Así que bueno Para que lo tengáis en cuenta Tiene 48 de daño Tiene 690 De cadencia 48 de daño Pues bueno Realmente no sé si es lo estándar Y voy a decir que es lo estándar Pero bueno Está bastante bien La verdad Yo sé que está bien Porque bueno He probado este arma Y he utilizado este arma Pues un montón de años ¿No? Entonces bueno Es un arma que funciona muy bien Tiene una cadencia muy buena Una cadencia normal Y movilidad 50 Vamos a verlo El tema de los accesorios Que esto es muy importante ¿Vale? Este arma Este fusil de asalto De miras No tiene ninguna mira De medianas Ni lejanas Distancia Esto lo quiero Decir ¿Por qué? A ver Es un dato importante Porque A ver Si tú a esta Comando Le pones Una mira 1.5 Es Jesucristo ¿Vale? A mí me encantaría Y más Cuando soy Un auténtico Fab voy de esa mira ¿Vale? Pero no tiene Ni la mira 1.5 No tiene Ni las miras 2.0 Bueno Ni la mira 2.0 Que solamente hay una Ni las miras Perdón Que es lo que iba a decir 2.5 Ni las miras Por supuesto ¿Cuáles eran? 4.0 Creo que se le Bueno Creo que le llamaban ¿No? Pero es Esas miras Son solo para armas Semi-automáticas Entonces solamente Tiene miras De corta distancia ¿Vale? Así que bueno Le podéis poner La que vosotros Más os guste Tienen todas Así que tiene todas Así que no hay ningún problema Luego en este caso De cañones Tiene todos los cañones Por todo esto Que bueno Bien hablamos Que sobre todo El cañón largo El tema del silenciador Freno de boca Y demás Pues bueno Se iba a incorporar En prácticamente Todas las armas ¿Vale? Y pues bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Tipo Todos los cañones disponibles ¿Vale? Lo del tema Del láser También tienes el láser Para poder Equipárselo Y Los dos tipos De empuñaduras ¿Vale? Que también Pues en este caso Comentamos Que para este parche La Bueno Las dos empuñaduras Iban a estar disponibles En prácticamente La gran Mayoría De armas ¿No? Ahora comentaremos Cuáles son los mejores Accesorios Para este arma ¿Vale? ¿Por qué? Porque este arma Obviamente es La que os voy a decir Que utilicéis ¿Vale? ¿Por qué? Porque de segunda arma Principal Tenemos la escopeta La SG La escopeta De los franceses Una escopeta Que es muy buena Ojo con esto Que no Literalmente No os equivoquéis Con esta escopeta Porque ya os digo Que la vais a ver De vez en cuando Con este personaje Ojo porque es una escopeta Muy buena Ojo porque es una escopeta Que tiene Bastante daño Y un alcance Tremendo Y como digo No os equivoquéis Porque lo más seguro Es que la veáis Más de una vez ¿Eh? Pero oye Pero oye Por supuesto Prefiero Obviamente utilizar La comando Esta también Solamente tiene miras De cercana distancia Tú imagínate Si le pones una mirada Coja a esto Tampoco haría mucho Porque es una escopeta Obviamente De empuñadora Solamente tiene la vertical Y poquito más ¿Vale? Es una escopeta De secundaria Solamente tiene la P2 Es la pistola De Ivana y de Eco ¿Vale? Es la pistola De los japoneses ¿Vale? No es otra pistola Que yo me confundo Con esta pistola Además Es una pistola Normalita Sin más Como cualquier otra Y de utilidad Tiene carga de emolición Y claymore ¿Vale? A ver El armamento Que yo utilizaría Con este personaje Obviamente sería Esto ¿Vale? Sin más Yo creo que no hay Mucha más discusión Obviamente Ya sabéis Que el tema De los dispositivos Es depende Es depende De cómo vayáis A afrontar el ataque Es depende De la utilidad Que haya Por supuesto En el ataque Y si obviamente Pues yo que sé Tienes muchos operadores Tienes muchos compañeros Que en este caso Lleven claymore Pues tú llevas planchas ¿No? No te queda otra Pero bueno Lo del tema De la utilidad Cambia Pero obviamente Lo que es El armamento Como tal Arma principal Arma secundaria Yo creo que la 552 comando Indiscutiblemente Es un arma Que tenéis que utilizar Con este personaje Y por supuesto La P2 La pistola De los japoneses Es la única pistola Que podéis utilizar Con Grimm Así que la utilizáis Yo le pondría El rebutor De fogonazo Obviamente Y ya sabéis Que bueno Este arma Se mueve un poquito Hacia arriba De manera vertical Por el tema El retroceso Así que bueno Si queréis reducir eso Le ponéis rebutor De fogonazo Si no Le podéis poner silenciador Que ya sabéis Con el último parche Pues el silenciador Ahora no te quita daño ¿No? Simplemente te quita En este caso El fogonazo Y obviamente Te reduce Un poco De sonido En el arma ¿No? Pero obviamente Yo por supuesto Le pondría El rebutor De fogonazo Ya que te reduce Un poco Ese retroceso vertical Que tiene el arma ¿No? Bueno Sobre el tema De empuñadoras Le pondría La empuñadora En ángulo La verdad Es un arma Que no tiene Mucho retroceso Y ya si le pones El rebutor De fogonazo Obviamente Yo creo que La empuñadora De ángulo No está nada mal Que obviamente Si se te dificulta O estás más cómodo Con la empuñadora vertical Eso ya es probarlo ¿Vale? Le pones la empuñadora vertical Y está bien igual ¿Vale? Es un arma Que como digo Puedes utilizarla Como tú quieras Porque no es fácil De usar ¿Vale? Entonces bueno Te puedes permitir Bueno Apuntar un poco antes Tener un poco más De agilidad Con el arma Ya que es un arma Fácil En este caso De usar Y en este caso Permitirte Pues ese punto De agilidad Y el tema de miras Ya os he dicho antes Podéis elegir La que vosotros queráis Yo necesitaría Entre la reflex B La holográfica normal Y ya está Y a lo mejor La punto de ojo B Que son las que a mí Personalmente más me gustan Y ya está ¿Vale? Y a lo mejor Bueno la reflex C Que también está bastante guay Y la holográfica B Pero bueno Eso como digo Ya es por gusto Vamos a probar Este arma principal Sobre todo La comando Que es la que más me interesa En campo de entrenamiento ¿Vale? En el campo de tiro Para que realmente veáis Cómo funciona este arma Con el tema del nuevo retroceso Y todo esto Aunque yo creo que es indiscutible Que obviamente se va a utilizar Por lo menos al principio Este arma principal Antes que la escopeta Que repito La escopeta No es para nada mala Es una escopeta muy buena Y de verdad Os juro que si la probáis Os va a sorprender Porque es una escopeta Muy pero que muy OP Pero obviamente La comando es la comando Amigos Obviamente la comando es la comando A mí Lo primero que me dijeron Pues amigos míos Que estuvieron probando Este arma de más Es que si Bueno Le ponen la La mira 1.5 A este arma A lo mejor se cae El universo entero ¿No? Porque es una completa barbaridad Pero bueno Igualmente Da igual Lo han querido dejar Con mira solo De cercana distancia Tendremos que ver Si en un futuro Lo hacen cambios Pero de momento Sale así el personaje Así que bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo un poquillo Vamos a poner 20 metros Y vamos a ver El retroceso que tiene esto El arma Como digo Tiene un retroceso vertical Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Y nada Vamos a intentar Controlarlo ¿Vale? Vamos a intentar Controlarlo Amigos Vamos allá ¿Vale? Esto con empuñadura Con empuñadura angular Si le pongo empuñadura vertical Ojo con esto Porque es Literalmente un láser ¿No? Y estamos tirando Las 30 balas del tirón Estamos tirando Las 30 balas del tirón Con todo esto Del nuevo retroceso Pues a lo mejor Debería haber alguna diferencia Como os he dicho antes Es un arma Que realmente No tiene muchas balas Y bueno Tiene lo normal ¿No? Que son 31 Como cualquier fusil de asalto Y realmente Lo del tema Del nuevo retroceso No se termina de notar ¿No? Entonces bueno Está perfecta A mi me gusta Le he puesto ahora Empuñadura vertical Para que veáis Como funciona Vamos allá ¿Vale? Tipo Es literalmente un láser Es un arma Que literalmente Es un láser Amigos Está muy bien La verdad Que a mi me gusta mucho Y Joder Es muy Es muy tocha Es muy tocha A mi este arma Obviamente Me parece una locura Porque es fácil Es fácil de controlar Es fácil de utilizar Me parece Una completa barbaridad La pistola Bueno La pistola Ya la conocéis todos Es la típica pistola De los japoneses Ya os sabéis La pistola de Ivana Y de Eko No hay mucha historia ¿Vale? No hay mucha No hay mucho más que contar La típica pistola Y ya está Realmente no hay mucho más Que comentar Dejarme aquí abajo En los comentarios Que opináis Que pensáis Yo creo que indiscutiblemente Este armamento Se va a utilizar al principio No creo que cambie nunca Porque al final El armamento es el que es Y no va a cambiar Si que es cierto Que hubiese molado Pues bueno Tener un nuevo arma y demás Le han puesto la comando Bueno Indiscutiblemente Como digo Se va a utilizar Este arma Antes que Que la escopeta Aunque la escopeta Pues de vez y cuando También se utilizará Para hacer roseos O lo que sea Con el personaje O con eso Porque la escopeta No es para nada mala Pero bueno Igualmente Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme opiniones Aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Adiós